Ahora pues compadre, seguimos avanzando para toda la gente que le gusta el ganado Dice más o menos así, Ramiro Sierra, dice compadre La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó mugir un novillo, que venía con la manada Y los cascos del caballo, del señor que las arreaba Ramiro dejó a la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un crellito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retinto salvo Le dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Pa' no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Alibredor veintitrés, que bonito que cariaba Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra, esta baleada agravaba Adiós retinto salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que allá en el cielo, sigas errando becerro Hola, vamos a ver, chau, barrigalos